...de vigilancia en los centros que el Estado, a través del Ministerio de Salud, va a implementar para que puedan ser observados. De manera que hemos tomado todas las previsiones, no solamente para que tengan una atención adecuada, sino también para abordar temas incluso de la salud mental, o sea, de estar en una situación en la que ellos han estado expuestos de alguna manera, genera algún tipo de reacciones de ansiedad y todas esas cosas. Entonces, son los elementos que hemos tomado para poder darle el seguimiento correspondiente. Ministro, en el caso de China, ¿podría prestar, por favor, cuántos son los estudiantes que llegan hoy en las ciudades chinas? Y no sé si hay que mencionar una ciudad de chinas, ¿cuáles tomarán medidas a las personas que vienen a ser el día de hoy en día? Sí, las medidas que son es observación en los centros que nosotros vamos a tener observación, y las ciudades, ya lo mencioné, UVEI, CEGIAN, WANDÓN y ENAN, que son las que tienen mayor número de casos, y también algunos casos o situaciones de defunciones. Entonces, en función de eso hemos tomado la decisión. Los estudiantes que el día de hoy están llegando, en la noche, están llegando 12 casos, el primer grupo que están llegando a la ciudad de Panamá. La totalidad son 72 casos que están pendientes de llegar, estudiantes, o sea, y tengo que especificar que no son casos, son estudiantes, personas, porque se ha creado mucha situación inmóvil en relación a que ellos estuvieran afectados. Son estudiantes que culminaron su curso y que se están retornando al país, y entonces yo creo que es importante también pedirles a los medios de comunicación que les respeten un poco todo lo que es el tema de la identidad de ellos y todo, para evitar que se estén creando situaciones de estigma, porque son elementos que se han estado lamentablemente desarrollando con toda esta situación. Sí, es el primer grupo que llega el día de hoy. Nosotros estamos monitoreando y vamos a tomar el control, no adelantaría cifras, pero en el transcurso de esta semana se completaría la cifra. ¿Estos estudiantes que llegan los 12? ¿De qué ciudades vienen? De distintas ciudades, pero que no son definitivamente de UVEI. ¿Y los otros van a ser también de diferentes ciudades? Sí, van a ser de diferentes ciudades. ¿Puedo decir que es una medida de observación desde el punto de vista epidemiológico? ¿Qué implica eso? Ellos van a estar en un centro en donde van a estar dándoles seguimiento a sus signos vitales, el control de la temperatura, las manifestaciones clínicas, y si alguno de ellos presentara algún signo que ameritara que se le haga la prueba para determinar la secuenciación del virus e inmediatamente se le tomaría. Eso nos da más confianza a la población panameña que ha creado lamentablemente algunas redes de una manera inescrupulosa, ha creado una situación de morbo, que es lo que como país no debemos hacer porque la idea es que le demos toda la información oportunamente a todos y ustedes son parte clave para que nosotros demos la información correcta. Bueno, realmente nosotros hemos tenido comunicación, tanto con el embajador, ha estado muy receptivo de darle todo el apoyo necesario, pero realmente esta decisión está muy relacionada con la suspensión de vuelos que dio Estados Unidos, porque nosotros realmente no vienen vuelos directos, sino que tienen las escalas correspondientes. Gracias. ¿Algún otro planteamiento? Yo tengo una pregunta que está en la prensa, solamente para estar aquí en la lista. En este momento estamos hablando de que los que van a ir a, o van a olvidar, son aquellos que vienen de ciudades de China, donde hay casos, donde hay varios casos. De los otros países donde también se han reportado algunos casos de enfermedad, y no se va a tomar ninguna medida en este momento. En este momento nosotros estamos tomando una decisión en función de la propagación que mayormente se esté presentando en países, yo creo que eso es el elemento clave. Pero también tienen que entender que este es un proceso dinámico, los procesos epidemiológicos no son estáticas las decisiones que se tomen en función de cómo se ve el contexto, tomaremos las decisiones que se requieren, porque nuestro deber como Ministerio de Salud es aguardar la salud de la población panameña y ese es nuestro compromiso. Y en este momento hablamos de centros, hay un que tiene que salir al cambio, ¿pero qué van a tener otros centros? ¿Dónde van a estar? Sí, necesariamente este es un centro que lo hemos estado utilizando como un centro de poder estudiar casos. Incluso nosotros hemos ampliado la toma de decisiones, ha habido cuatro casos que han llegado al país, personas, voy a cambiar, personas que han venido, que vienen de China, que han tenido estornudos, que ha tenido uno, tenía cáncer y ante la duda, como el sistema está tan intensificado, decidimos tomarle la prueba. Una vez que se tomó la prueba, le salieron negativas, se enviaron a su casa. Por eso que nosotros hemos estado hablando de que está el sistema intensificado, porque no solamente se lo estamos tomando la prueba a aquellas personas que vienen de China o de países afectados de manera del diagnóstico, del estudio de casos, sino algunas personas que puedan tener algún factor de riesgo, tratando de ir más allá en la busca de potenciales casos o sospechosos. ¿Usted ha tenido que ir a morar en este momento? ¿De una epidemia, de un grote de enfermedad o de una pandemia? ¿De una pandemia? Nosotros ahorita... Porque realmente nosotros no estamos ni en pandemia, ni Panamá está afectado, pero yo creo que los términos se deben aclarar. Y qué bueno que obtenemos esta oportunidad de poder hablar con ustedes, porque hemos tenido titulares en donde incluso se está hablando de que en el país estamos en una situación de emergencia y nosotros en Panamá no tenemos casos y no estamos ante la situación de emergencia. Estamos preparándonos para una potencial emergencia que se pueda dar como se lo puede dar en todo el mundo. ¿Usted quisiera ampliar algo? ¿Usted quiere hablar acá en el interés sobre la emergencia? ¿Tiene ser una solución en la emergencia? No. En la Gaceta sale muy claramente, en la Gaceta número 6, que es la adopción de medidas para prepararse a una emergencia. No estuvimos declarando una emergencia. ¿Usted no va a llamar? Nosotros en ese momento estamos tomando las medidas de prepararse ante una alerta. La palabra es la preparación, la adopción, pero no dijimos que estábamos ante una alerta o en una situación de epidemia, ni mucho menos. Profundizando, tratando de ahondar en lo que ya claramente ha explicado la señora ministra. Primero, de los 14.637 casos, menos de 160 se han confirmado fuera de China, China continental. O sea, no es una pandemia. Si quieren usar algún término epidemiológico, yo lo reduciría a una endemia para China. Nosotros no tenemos el virus circulando en el continente americano. Los casos confirmados, todos han sido importados. Personas o que viajaron o que estuvieron en contacto directo con una persona con la nueva enfermedad adquirida en China. Entonces, eso es importante. Segundo, la OMS hizo una declaración que busca justamente lo que está haciendo el Ministerio de Salud de Panamá. Busca adelantarse a posibles escenarios, busca movilizar recursos y busca, muy importante, la solidaridad con aquellos países que tienen sistemas de salud débiles o menos desarrollados. Que no es el caso de Panamá. Bueno, con esa declaración de OMS y en conjunto con el equipo de la señora ministra, revisamos todo el sistema de vigilancia y podemos decirles que el nivel de riesgo para Panamá se mantiene bajo. Ahora, Panamá es un hub. Por Panamá circula mucha gente de muchas partes del mundo. Entonces, es muy importante las medidas que está tomando el Ministerio de Salud para justamente garantizar la protección de toda la ciudadanía y la contención de, hasta donde se pueda, de algún caso que fuéramos a tener. Las posibilidades de tener casos, pues, siguen siendo altas justamente por la dinámica globalizada en que vive todos los ciudadanos. Muy importante también reiterar el tema de que, como hay una definición de caso, a partir de esa definición, el objetivo de los ciudadanos y en la parte de laktion de los ciudadanos en la parte de la señoraumi que está preparando las presidires de los embarcadores y el objetivo del país de los ciudadanos en el punto de vista de las pruebas. Gracias.